Amigos del Rincón Deportivo, les saluda su amigo Marco Cañedo. Hablando del deporte, si pensábamos que el deporte tenía sus lados oscuros, es verídico, es cierto. El deporte ha vivido momentos tristes, como lo que ocurrió el jueves, el jueves 8 de abril de este año. Autoridades del condado de York, en Carolina del Sur, reportaron un tiroteo. En una casa donde lamentablemente fallecieron 5 personas, entre esas 5 personas eran una familia, una familia de médicos y nietos. Pero después de la investigación y recabando los datos, en donde se encontró que el responsable se había suicidado, identificaron al responsable. Estamos hablando de Phillip Adams, el ex defensivo de la NFL, de 33 años de edad, que por cierto militó en equipos como los 49 de San Francisco y los Halcones de Atlanta. De acuerdo con información de las autoridades del condado de York, Carolina del Sur, las víctimas era Rock Hill, un médico conocido de la comunidad, junto con su esposa y dos nietos. Y recabando información por parte de los medios estadounidenses, amable público aficionado, se dio a conocer que el hombre que se suicidó era Phillip Adams. Que por cierto en el 2015 se había retirado como jugador profesional y que se suicidó después de la medianoche con una pistola calibre .45. Adam de 33 años jugó para varios equipos, incluyendo los 49 de San Francisco y los Halcones de Atlanta, tras brillar en su etapa colegial con la Universidad Estatal de Carolina del Sur. Que por cierto también se desempeñó y formó parte de equipos con los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Halcones Marinos de Seattle, los Raiders de Oakland y los Jets de Nueva York, culminando su carrera en el 2015. De acuerdo con información del forense de York, Carolina del Sur, el forense dijo que el doctor Robbie Leslie, de 70 años, junto con su esposa Barbara Leslie, de 69 años, fueron declarados muertos en la escena, junto con sus nietos Adam Leslie, de 9 y Noah Leslie, de 5 años. Y la identidad de este personaje se descubrió debido a que lo reportaron también los papás del responsable, porque vivían a unos metros cerca de los hechos lamentables que ocurrieron en ese condado York, en Carolina del Sur, en esa casa donde falleció una familia. Es una tragedia para el deporte, cosas que no queremos escuchar, pero al final de cuentas suceden. Este caso de Phillip Adams se suman a otros casos que han ocurrido en el deporte, y sobre todo en la NFL. El caso de Aaron Hernández, de lo que ocurrió en el 2012, cuando encontraron muerto a un jugador semiprofesional. Y también el caso más famoso, el de O.J. Simpson, en 1994, cuando se habló de que fue responsable del asesinato de su esposa, y de E. Delamante, allá en Los Ángeles, California. Y uno de los casos que también se dio mucho a conocer, parecido a lo que ocurrió con el caso de Phillip Adams, fue con el caso del ex luchador de la WWE, Chris Benoit, en el 2007, en donde se encontraron muertos también a su esposa y a su hijo, y que después se dice que se suicidó Chris Benoit después de ese lamentable hecho. El deporte tiene sus momentos buenos y sus momentos malos, pero este tipo de cosas manchan al atleta y al deportista, porque al final de cuentas, después de haberlo logrado, se queda en el limbo y se queda a veces en el olvido, sobre todo de las ligas y sobre todo de las personas que trabajaron con él. Un hecho lamentable y que va a seguir en investigación. Aficionados, de los casos que hemos mencionado, ¿cuáles recuerdan también de que haya sucedido y que también se haya involucrado un deportista en un hecho tan lamentable? Comentenos, suscríbanse, comparten este video en redes sociales, denle like a la campana y activen el video. Soy Marco Cañedo, deseándoles una excelente semana.